Si volverá a mentir lo sé, volverá a engañarme y yo caeré en su trampa Canta estafa que me encanta, si volverá a disimular otra historia, otro olor en su camisa que disfraza y falsifica Y lo sé, no puedo más, lo sé, pero a sus besos y a su cuerpo yo me siento maniata Y tal vez, en un rincón, tal vez, quiera acceder y abandonar esta prisión que me encadena Debo dejarle y no puedo evitarme, como un imán, él me aleja y me atrae Debo dejarle y no puedo escaparme, tú eres mi calma, en tu cruz me clavaste Sí, atrapada estoy por él, capturada en su pasión que me desvela en estas sábanas de seda Así, así, una lucha de poder, una guerra entre mi amor y mi paciencia y en el centro mi conciencia Y lo sé, no puedo más, lo sé, pero a sus besos y a su cuerpo yo me siento maniata Y tal vez, en un rincón, tal vez, quiera acceder y abandonar esta prisión que me encadena Debo dejarle y no puedo evitarme, como un imán, él me aleja y me atrae Debo dejarle y no puedo escaparme, tú eres mi calma, en tu cruz me clavaste Y tal vez, en tu cruz me clavaste Y tal vez, en tu cruz me clavaste Y tal vez, en tu cruz me clavaste Baby, ya sasen, ladies, es-hier, drapey yo crazy Y tú what me? Don't give me many voces, yo heart, now you talk about getting married I'm with you to like it very You know, you wanna kick it, but I check it, see girl, don't break it I'm true to you, so don't fake it, you call me your heart out to me Baby girl, listen, I'm not just gonna pick it up and then shake it Pick it up and then break it and then it's time to say Debo dejarme y no puedo evitarme Como mi madre me ha desgüenza y me atrae Debo dejarme y no puedo escaparme Tú eres mi karma, en tu cruz me clavaste En tu cruz me clavaste Calma, en tu cruz me clavaste En tu cruz me clavaste Calma, en tu cruz me clavaste